Muchos creen que el talento ya viene en las venas y es que sorprendentemente esto parece ser algo totalmente cierto. Hoy conocerás a los niños más geniales alrededor del mundo poniendo su potencial y metas en acción. Sin más que agregar, te invito a ver este impresionante vídeo. Bunchy Jung. Este pequeño practica el fútbol americano y el atletismo desde los 4 años de edad. Ganándose una beca completa de deportista en una excelente universidad, su velocidad en el atletismo es insuperable y a sus 11 años ha podido mostrar resultados más que sorprendentes. Aunque le gustan las competencias de atletismo, prefiere el fútbol americano ya que en este es necesario el trabajo en equipo y no tiene que competir contra sus amigos. Entre sus metas están trabajar para la NFL y estar presente en los Juegos Olímpicos. Por supuesto también ser alcalde como cualquier niño querría y a su corta edad se sabe que para alcanzar sus metas es necesario el trabajo duro. Eso por descontado. Maxim Reznichenko. Desde pequeño sus padres querían hacer de él todo un atleta y es por eso que a la corta edad de año y medio este pequeño ya dominaba los esquís y a sus 5 años ya practica todo tipo de deportes como BMX, motocross, cuadriciclo, moto de agua, jet ski, le gustan los patines, las carreras, las gimnasia, el escalado, el trial, el parkour, el nado y el salto en trampolín. Como veis este pequeño no solo domina estas actividades sino que también las disfruta al máximo. El pequeño Maxim, aún no escogido deporte al que se dedicará sin embargo dice que cuando sea mayor será un superhéroe que salve a muchas personas y su determinación lo llevará a alcanzar su meta. Ezra French. Las dificultades de la vida alcanzaron a Ezra desde muy pequeño. Debido a una complicación congénita a los 11 meses tuvo que someterse a una operación para retirar su pierna izquierda, además del dedo gordo de su pie que tuvo que ser cosido en su mano izquierda ya que solo poseía un dedo en esa mano. A pesar de las dificultades Ezra no se ha quedado atrás y practica varios deportes como el baloncesto. Aunque a veces se siente intimidado por la mirada de otros niños, no obstante no se siente limitado y también practica el futbol y le gusta mucho el atletismo, el skinboard y el surf. Este pequeño es un claro ejemplo de superación y él dice que cuando practica deporte no se siente diferente a los demás, al contrario se siente muy feliz. A pesar de que debe esforzarse mucho más, es un ejemplo de superación y voluntad física. Baby James. El pequeño James parece ser el próximo Tiger Woods del golf, ya que a sus 3 años de edad domina el juego como pocos logran hacerlo. Su madre es entrenadora y lo lleva a jugar a golf, por lo menos 4 días a la semana apoyándolo en todo. James ha demostrado tener un gran interés en el golf y ahora a los 7 años el pequeño ha ganado 16 veces el tour de golf para niños y con 8 años ya tiene suficiente potencial para un futuro inesperado. Inimaginable. Una gran promesa del golf, lo mires por donde lo mires. Si señor. Ebnika Tzadbakas. Desde la edad de 5 años su padre comenzó a entrenarla en el boxeo con una metodología de entrenamiento donde la pequeña no practica el sparring. Esta pequeña tiene una velocidad de ataque incomparable y tiene excelentes reflejos. Ebnika considera que no hay nadie igual a ella, así que compite contra ella misma buscando mejorar sus récords de velocidad, obteniendo así un último récord de 358 golpes en solamente 30 segundos. Con esto asegura de que su éxito se debe a la práctica, no ha dejado de practicarlo desde su comienzo pero el boxeo no es todo para ella, ya que también baila y lo hace a menudo después de una sesión de práctica de boxeo. Además le gusta practicar con sus hermanos y hermanas, ya que todos son atletas. El padre es ex boxeador y su hermano es medallista de bronce. Logró que también obtuvo a una corta edad, la edad de 15 años, luchando contra adultos en el campeonato mundial de Kung Fu. ¿Te imaginas que tu hijo nazca para ser un atleta como estos niños? Nunca es tarde para comenzar a enseñarles una disciplina que los convertirá en campeones del futuro. Estos pequeños lo han demostrado. ¿Te gustó? Si es así, mándaselo a tus amigos e inspíralos para practicar un gran deporte. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T.